Vamos ahora a Guerrero, en Acapulco, que será sede de la 36 Convención Internacional de Minería. Este evento se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025. Vamos a conocer más detalles. En el lanzamiento del evento, el presidente de la AIMMGM, Rubén del Pozo Mendoza, subrayó que este emblemático sitio turístico fue elegido como reflejo a la solidaridad de la industria minera con el pueblo de Guerrero. Tras el desafortunado paso de los huracanes Otis y John, Teodora Ramírez Vega, Secretaría y Fomento de Desarrollo Económico de Guerrero, destacó que la actividad minera representa uno de los sectores más dinámicos de la economía estatal, contribuyendo a la generación de más de 400.000 empleos directos, enfatizando que la convención reunirá a los actores más importantes del ecosistema minero a nivel nacional e internacional.